Como siempre al principio de los vídeos, informaros que os podéis suscribiros y cualquier dato que están en las esquinas darle like a mis vídeos si os interesa que la gente los vea más, a la campana de notificaciones si queréis que os avisen cuando subo un vídeo en vuestras notificaciones y también como siempre en la parte de abajo tenéis todas las redes sociales a las que os podéis unir y preguntar o hacer cualquier cosa, acordaros también siempre hacemos rifas semanales en diferentes redes sociales esta semana era el Facebook, ya se ha acabado, pero acordaros que siempre podéis estar en la siguiente la informaré a los ganadores y de la siguiente el lunes o el martes tenéis aquí también para uniros en mi comunidad, simplemente iríais a cualquier edificio de comunidad y en el apartado de explorar, si no me veis aquí directamente no hay ningún problema podéis buscar a Chadino y os dejaría uniros a la comunidad vamos a empezar con el vídeo de ahora, vamos a hacer unas cuantas cosas primero que nada explicaros que me voy a dedicar un poco en estos vídeos que vamos a hacer sobre las cosas más de blockchain o algo así, porque he visto que ya alguno ha exportado me ha comentado algo así y entonces quizás no se aclararán muy bien con la página de OpenSea los vídeos de G4G ya están hechos, si tenéis cualquier duda o algo sobre dificultades que tengáis también me podéis comentar, también voy a hacer un vídeo sobre instalar y gestionar Metamask con el teléfono que el otro mes, hace uno o dos meses le hice un tutorial a una persona que me lo preguntó y fuimos paso por paso y entonces pues intentaré grabarlo con el emulador y entonces para que lo pudierais ver directamente aquí porque como sabéis desde el teléfono o algo así grabarlo no es fácil, me tenía una captura de pantalla o algo así y no tengo de eso, entonces la página de OpenSea no es muy difícil, os voy a dejar también el link en la descripción no tiene demasiado y son unos pasos que no son difíciles pero tampoco son fáciles si no sabéis absolutamente nada de criptomonedas ni nada por el estilo, entonces lo primero que tenéis que tener en cuenta es, necesitaréis una wallet digital o que se pueda conectar a una página, digamos a un browser, en todo caso yo siempre recomiendo Metamask porque es una de las más así pero hay muchas diferentes, si sabéis del tema podéis utilizar esas es muy compatible con diferentes cosas, de mientras estoy aquí cargando yo la página y todo lo demás y tengo ya diferentes ventanas abiertas para ir enseñándoos cosas, lo que sí que no voy a hacer como podéis imaginar es entrar dentro de mi cuenta y enseñaros como entro pero no tiene nada de especial, en todo caso vamos a ir aquí y entonces ahora veréis uno de mis NFTs, este es el héroe que tengo y entonces como hemos llegado aquí, lo hemos llegado buscándolo con el buscador aquí luego también tenéis vuestro propio perfil que podéis crear, el perfil os lo deja crear cuando hayáis hecho como podéis ver aquí, la Metamask os pone para entrar y esto es como siempre tendréis que estar o con Metamask o con cualquiera de las wallets que estéis usando entraríais y pues como siempre os pondréis vuestra clave o pondréis lo que sea y la conectaríais muy importante que sea la página de OpenSie original miraros bien que siempre sea OpenSie.io que no tenga ni X ni nada por el estilo porque hay páginas fraudulentas que tienen casi el mismo costo de estos y si conectáis vuestra wallet y hacéis transacciones allí puede ser que la tengáis comprometida en este caso os pueden hacer diferentes cosas y no es buena idea siempre que sea OpenSie.io como también en QuickSwap, que sea QuickSwap Exchange, etc. muy importante, hay que estar muy atentos porque esto es nuestro dinero y son nuestras cosas que podemos perder y tienen un valor luego este es mi perfil, no tengo mucho, no le he puesto ni imagen ni nada porque solo lo uso para para mirar las cosas, no tengo pensado vender en OpenSie en un futuro cercano ni lejano igualmente no tiene mucha dificultad para buscar nuestros NFTs, eso sí, no los tenemos directamente en nuestra wallet sino que los han minteado y nos los han transferido esto que significa, que ahora hasta que no lo pongan bien todos los portales de otra vez no los tendremos aquí, como podéis ver sí que está este de aquí que me lo dieron como colectado a mí pero esto es un NFT de Ether y entonces está Forket lo que significa que lo han pasado ya a la red de Polygon y sí que tengo los míos, como podéis ver aquí el mío pone OwnedByYou y es eso mismo lo mintean cuando nosotros hacemos la exportación cuando gastamos nuestro Krypton y entonces, acordaros que tienen si lo usamos con Krypton que no sea de G4G tenemos un mes en el que no podemos interactuar con él luego cuando pasa el mes nos lo pasan directamente porque este de aquí sale Forket directamente y sí que sale colecteado en mi nombre porque usé Krypton de G4G y entonces directamente lo mintean a mi address digamos, no utilizan una address null como aquí a la address de... seguramente está la que tienen ellos de Clash of Streamers sino que directamente cogen y la Forkean al mismo entonces como usé Krypton de G4G aparte de no tener que esperar los 30 días lo ponen directamente a mi nombre esto va bastante bien pero igualmente no nos dificulta lo que sí que nos interesa que es poder poner precios poder venderlos lo podéis transferir a otras personas si queréis si lo habéis vendido digamos lo que se llama Over the Counter lo habéis vendido a una persona directamente pues lo podéis transferir aquí en la página también hay formas de transferir NFT porque tiene una address y todo dentro de vuestra wallet pero esto nos lo facilita mucho para no tener que entrar en cosas de smart contracts y otras cosas que pueden resultar bastante difíciles para el usuario medio entonces la página esta nos lo pone muy fácil Clash of Streamers también nos lo pone muy fácil entonces ya está aquí este es vuestro asset y entonces voy a volver a recopilar un poco como vamos a entrar aquí vamos a ir a OpenSea.io en cualquiera de nuestros buscadores y entonces nos saldrá aquí en la parte de arriba una personita y entonces le daríamos y nos dirá conectar con qué por ejemplo yo puedo hacer un lockout y entonces en el momento en el que haga el lockout simplemente ahora si voy a OpenSea veis que aquí no hay nada entonces vendríamos aquí y entraríamos y ahora ya como me ha guardado me cogería directamente en vuestro caso os dejará para que pongáis vuestra meta más o vuestra cosa cualquiera con la que entréis y no tiene mucho entráis con vuestra clave o con con lo que sea que entréis y se os pone luego aquí en vuestro perfil como podéis ver aquí yo voy favoritando los que tengo y como podéis ver tengo aquí mi NFT preparado entonces qué es lo que vamos a hacer como este es uno de los nuestros yo si quiero puedo filtrar aquí en este caso como podéis ver pongo a Chadino y me sale directamente para filtrar luego hay otros que no están subidos en vuestro nombre como los que están forkeados que es en este caso por ejemplo aquí que veis todos los que hay diferentes y entonces pues tenéis que ver que sea el vuestro en mi caso es uno de estos de aquí como podéis ver hay diferentes y entonces iríais entrando y hay uno que sale que es vuestro en el caso en el que nos haga no hay ningún problema como podéis ver aquí sale el own it by you y entonces lo podemos vender para venderlo en este caso como está la red de Polygon lo podemos vender por Ether de Polygon o por USDC de Polygon no hay ningún problema acordaos podéis ponerlo y acordaos que no podéis editar el precio lo que sí que podéis hacer es cancelarla no hay ningún problema luego también lo podéis reservar como siempre y un 2,5% que os van a quitar cuando lo vendáis muy importante cuando pongáis acordaos que el Ether tiene un precio como todas las cosas que va fluctuando así que si lo ponéis por USDC es mucho más fácil porque simplemente sería en dólares lo que lo ponéis el precio del dólar pues también va fluctuando bastante por diferentes cosas geopolíticas pero no importa demasiado mucha gente lo suele poner por Ether porque es más fácil para que la gente lo venda y entonces podéis poner vuestro precio y lo venderíais sin ningún problema luego también podéis volver atrás si no queréis venderlo y lo podéis tener aquí yo en este caso lo tengo en favoritos para poder tenerlo siempre en mi perfil voy a los favoritos como podéis ver aquí los tengo luego tengo otros NFTs también que los tengo que ir a buscar ningún problema y estarían para encontrarlos lo que si ya para últimas cosas es cuando tengáis el listing y todo eso cuando una persona lo quiere comprar esto lo que hará es y acepta vuestro precio en este caso hay un smart contract que lo cambiaría entonces lo cogería de vuestra wallet y se lo pasaría a ellos a ellos y a vosotros usarían el Eder o los UEDS de Polygon con el 2,5% este quitado como podéis ver no es muy difícil hay muchas personas que ya lo hacen siempre podéis ver en todo caso en las colecciones si queréis entrar en las colecciones no es nada difícil podéis poner aquí Clash of Streamers y está el de mascotas y el de héroes entraríais por ejemplo al de mascotas y primero os saldrían las que ya tienen precio o las podéis filtrar por las que ya tienen precio como podéis ver aquí hay diferentes y pues hay muchas personas que lo están vendiendo por diferentes precios que hay diferentes mascotas con diferentes skins y como podéis ver siempre las de de las ISO en 12 y de las ISO en 11 cosas así son más baratas o más caras en todo caso hay mucha gente que cada vez lo vende más barato porque lo quieren vender cuanto antes posible y en todo caso siempre podéis ponerlo al precio que queráis hay algunas que no se graban bien pero no hay ningún problema luego como siempre hay diferentes personas que lo venden un poco más caro yo en mi caso el el precio que pondría no interesa bastante como podéis ver hay mucha gente que lo vende más caro y con los héroes lo mismo en todo caso como podéis ver aquí indica la más barato y el volumen que se ha movido últimamente como podéis ver 5 EDR es bastante entre lo que cabe para la gente que va a comprar algo así teniendo en cuenta que el juego lleva poco tiempo y entonces así venderíais vuestros NFTs si os interesa claro en todo caso yo tenía pensado comprar en un futuro unos cuantos de ellos ahora mismo no porque somos bastante insolventes pero al fin y al cabo solamente dentro de un mes o dos meses cuando tengamos un poco más de dinero sí que compraría los NFTs de las facciones que no tengo que serían la en todo caso Kappa Pride Smorg Treeheart y PogChamp si cualquier cosa sería posible que os lo comprara en todo caso ahora mismo no interesa demasiado acordaros que tienen que ser NFTs en todo caso de estos que son Legacies ningún problema y pues ya lo comentaría ahora mismo no tengo planes pero en un futuro quizás sea posible si ya si tenéis cualquier duda acordaros que la podéis dejar en los comentarios en el grupo de Whatsapp que seguramente estar bastante activos ya y en cualquier otra red social puede quedar de un poco más en el Discord también lo suelo responder bastante rápido porque suelo estar siempre al Discord y como siempre acordaros que están los datos a las esquinas para poder suscribir también le podéis dar like a mis vídeos para que la gente los mire mejor y en el apartado de la comunidad en Dentro del Juego acordaros que siempre podéis ingresar y entrar en mi comunidad nos vemos